¿Estás listo? Sí Una mano criminal apuntando a la ciudad con armas que no has sentido pero te mantienen sometido con el trabajo y la religión lo de Dios y la educación manipulando su contenido para mantenerte confundido y saliendo tu atención de la verdadera situación con demás sin importancia para mantenerte en la ignorancia armas invenciosas para controlar con esto teniendo preocupado no cumplido y desinformado piedras tranquilas que nadie puede ver y que todo el hombre cayó y agradecido ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! Un nuevo orden mundial automatismo social para atacar la inteligencia para doblegar la resistencia y formando la realidad creando temas de necesidades manteniendo la historia para describirla en tu memoria cuidando de tu salud o preparando tu ataúd estando con elegancia y desplazada de democracia almas invenciosas para controlar el poder para teniendo preocupado bandido y desinformado de las tranquilas que nadie puede ver el miedo del hombre cayó y agradecido ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Lararararala! ¡Uye, uye! ¡Lararara lá, lah, lá! Armas silenciosas para comprobar el poder No preocupado, no olvido y desinformado En las tranquilas que nadie puede ver Eterno de lo pecado, que es la tradición En las tranquilas que nadie puede ver